Gracias por ver el video. Tarde que temprano vamos a ir viendo que va a ir floreciendo esa semillita que estamos sembrando el día de hoy con el esfuerzo de todos y todos los de nosotros. Pues le damos la bienvenida a mi compañero Alfonso Mirúez, es un compañero que si gustas. Gracias. El cineasta, él es colaborador, colaborador del canal Cifre Julio. Yo colaboré. Hizo, acaba de hacer un documental acerca de Federico Donín. Este, no. Le damos el micrófono para que él nos comente. Este, bueno, yo estudié Historia en la UNAM y después estudié Cine en el CUEC, también en la UNAM. Y, bueno, desde que empecé la carrera de Cine, pues yo tenía muy claro que quería abordar temáticas sociales que tuvieran que ver con el título. Y, bueno, pues el tono que escogí para contar eso, pues fue la farsa. Y, pues bueno, llegué a hacer farsas bastante viscerales. Sobre todo en contra del PAN y en contra también de, bueno, del peor sector del clero, ¿no? Que representa Norberto Rivera y compañía. Y, bueno, también hice un corto sobre el Padre Maciel. Está en un tono crítico y farsico, ¿no? Y también hice documentales. Uno, el primero de ellos es sobre el PAN. Se vendió por la literaria, por la otra derecha. Y, este, PAN fue la forma en la que tuvo difusión. Porque realmente los trabajos del CUEC, pues, por lo regular nada más se muestran una sola vez. En lo que es la muestra fílmica de la escuela y ya no se vuelven a ver. Y, pues, estos trabajos que yo hice, bueno, tuvieron la fortuna de que se vieron por vías sospechadas, ¿no? Este, la piratería, digo que para un estudiante sí es algo bueno. Porque, igual para alguien que tiene una productora, pues, es algo malo que le piraten sus trabajos. Pero si tu única vía de exhibición es una sola muestra, pues, lo mejor que te puede pasar es que lo piraten y que lo vea la gente, ¿no? Y que lo vendan en mítines. Y, así, como ha pasado, ¿no?, con estos trabajos. Después entré a Canal 6 de Julio. Ahí estuve dos años. Y hice un documental sobre Ernesto Zedillo. Que se llama El genocidio invisible. Y, bueno, pues, es un recuento de los crímenes que se cometieron en ese sexenio y sobre las violaciones de derechos humanos. Y, bueno, hice también un corto sobre, bueno, que hace alusión a Federico Dori. Y que ahorita se ha estado viendo en Internet por la cuestión de la ley de esta antipiratería, ¿no? Que está promoviendo él. Y, bueno, sí, sé de buena fuente que le llevó este trabajo y que se enojó muchísimo. Que le llevó vía la piratería. Entonces, este... Bueno, eso sí me hace sentir orgulloso. Pero, este... Porque sí, pienso que es un canalle. Y, pues, sí me hizo, me ha hecho pegar muchos corajes. Y, pues, desde el desafuero, ¿no? Que era el que más estaba fregando, ¿no? Y, este... Entonces, pues, la verdad... Digo, sí, el decidirse por estos temas, pues, sí mete a uno en muchos apuros. Incluso dentro de la misma UNAM. Que, digamos, es una gran universidad. Pero luego tiene ciertos burócratas. Que también perjudican mi trabajo, ¿no? Como todas. Entonces, pues, sí, he tenido muchas dificultades por tocar estas temáticas. Pero creo que las satisfacciones han sido más que... Más fuertes, ¿no? Entonces, no me arrepiento de haber tomado la decisión de abordar estos temas. Temas que, aparte, lo que me interesa genuinamente, ¿no? No sé. Gracias. 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 A mí se me gustaría los títulos y dónde los podemos conseguir. Bueno, el día dijo que la piratería, pero el nombre y los títulos. Sí. Y de Norberto, ¿qué tema tocaste? Bueno, no directamente a Norberto, porque es un corto... Es una falsa musical, bastante... que es una crítica muy violenta a la Iglesia. Igual. Eh... Y, más bien, Dios sí aborda, sí toca a Norberto y a... a... también al Papa Juan Pablo II, este... Porque él protegió a... a Maciel, a Álvaro Maciel, entonces, este... pues también sí le pego un poco al Papa, ¿no? Y... pero sobre todo a Maciel y a los legionarios de Cristo, que es, este... Yo ya estuve en una escuela de legionarios de Cristo, este... ya no, no me violaron. Y, afortunadamente, siempre me preguntan eso, ¿no? Pero, este... Pero, bueno, sí... sí, no dejó de ser una experiencia muy desagradable, ¿no? Y, bueno, pues yo, desde que salí de... bueno, la secundaria, cuando acabé la secundaria salí huyendo y... Y dije, no, pues un día tengo que... que hacer algo en contra de estas personas, ¿no? Entonces, Sergio, ¿vienes al director? Sí, sí, en el Cuec te dejan... En el Cuec, digo, sí, sí te dan toda la libertad creativa y te dejan hacer lo que quieras. El problema que tuve ahí, en el Cuec, fue más con la distribución, porque, pues había ciertos funcionarios que pensaban que los iban a correr o algo así, si movían estos trabajos. Porque cuando se abordan temas políticos o algo sobre la Iglesia, si hay gente que cree que está en riesgo su... Bueno, digo, no su estatus, más bien lo poco que tiene, ¿no? Este... Digo, que yo creo que es falso, más bien es una cuestión ya de miedos, que... que mucha gente trae, ¿no? Y, entonces, por una parte, pues eso fue muy difícil lidiar con eso, ¿no? Pues con todos los miedos que ha despertado y... pues que no han querido mover en los trabajos, ¿no? O exhibirlos. Y, bueno, por otra parte, la satisfacción de que... pues de formas misteriosas llegó a la piratería y se ha visto por esa vía. Este... En cualquier mitin, estos dos trabajos... Bueno, viene en un mismo DVD, el de... el corto de Federico Dorin, y... y el documental sobre el pan. Y se llama La Horta a la Derecha, y el disco trae estos dos trabajos. Y... Sí, lo venden en todos los mitins, y de... Obrador, y... Este... El que hice de Sobrecerillo, ese lo venden... en... en la Gandhi, y en... porque sí es del Canal 6 de Julio. Y... hasta en algunos mix-ups. Luego, como tampoco es una gran productora que... este... es que tengo una gran distribución. Y... pues de repente sí es... hay muchas tiendas donde no los encuentro, pero... yo sí lo he visto varias veces en el de... Miguel Ángel de Quevedo, y... ya, pues de repente... sí se encuentra en las librerías, ¿no? también... eh... y bueno, también se ha pirateado. Entonces... este... viene... junto con uno de Acteal, ya vienen dos documentales en... en el mismo disco de... Acteal, y... a mí, aunque se llama... Ernesto Acedillo, el Genocida Invisible. Ah... este... que... sí, contesto, ¿dónde llego? El Genocida Invisible. El Genocida Invisible. Bueno... yo te felicito, porque gracias a eso, nosotros... estamos... muy radicales con todo lo que... está sucediendo con toda nuestra... y he tenido la oportunidad de... que... pero qué bueno que te veo, porque tengo la... con la compañera de felicitarte, de felicitar este canal... porque gracias a eso, muchos nos vamos informados... a la manera... y también con el pendiente, de que... cómo se las castellan ustedes... para defenderse de lo opuesto, ¿verdad? Pero pues ya nos estás diciendo... y... y adelante, porque... eso quiere decir que... también estás en contra del gobierno... a favor... Sí, claro... este... al... el canal 6 de julio... y que es... yo ya no estoy ahí, ¿no? y... yo estuve dos años... y en esos dos años... sí se documentaron... este... pero sí, yo creo que es... bueno, todos los que... trabajan ahí... ahorita son egresados de... de la UNAM... y... del CUEC, ¿no? también... bueno, alguien ahí estudió comunicación... y... yo sí creo que es el... proyecto independiente... más importante... eh... digo... no es cinematográfico... es documental... que ha salido de... de la UNAM, ¿no? o del CUEC... y... yo creo que sí... pues sí ha contribuido a... a informar muchísimo, ¿no? la gente... yo sí... me siento orgulloso... de haber estado ahí... dos años, ¿no? ni siquiera sé... cómo está mi relación con ellos... pero... sí... lo tiempo que estuve ahí... y... fue... muy enriquecedor... y digo... yo pienso seguir haciendo... ese tipo de trabajos... por mi cuenta... gracias... 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 y yo te iba a preguntar... ¿han tenido alguna... sucesión de que los quieran levantar... o... ha sido la visión... más... en ese sentido... a los personajes... que ahí exponen... lo que hacen... ah... este... bueno... primero contestaría... sobre el Canal 6 de Julio... y luego sobre mi caso particular... en el caso del Canal 6 de Julio... yo por... lo que sé de su historia... eh... pues sí han sido... acosados en... diferentes... etapas... eh... una de... la primera fue... eh... con el... alzamiento... zapatista... eh... digo que... si mal no recuerdo... eh... alguien entró... y... les quemó ahí... papeles... era una forma de acoso... y lo seguían... si... lo seguían... una camioneta... ¿no? cuando iban en la calle... ¿verdad? este... eh... y luego... cuando... con todo lo del EPR... eh... también... les mandaron... a una persona... bueno... que se hizo pasar por empleado... ¿no? y... y... y luego... un día... en un... con un recargo de conciencia... él... confesó que... que trabajaba para la gobernación... y... y que todas las fotos que les había tomado... pues iban para allá... porque... bueno... les decía... íbamos y tomamos una foto... ¿no? para el... bueno... no había Facebook... pero... para... para el recuerdo... ¿no? y... y... sí... entonces... pues sí... se ha habido... cierto acoso... hasta donde tengo entendido... que... eh... que... cuando... fue esto de... lanzamiento zapatista... y... les... incendiaron... papeles... y... todo eso... eh... fue la jornada... el medio que... los defendió... y que... eso detuvo un poco el acoso... este... y bueno... en mi caso... particular... lo único... ya... la parte de... de todos mis líos ahí... con... funcionarios y todo... pues... sí... de... de buena fuente... me enteré que... que... Federico Dorin fue a... la RTC... y... porque él pensó... que la UNAM... estaba distribuyendo ese material... comercialmente... pero... en realidad... no... no era así... o sea... era la piratería... no... no... porque la UNAM... no puede... lucrar con... un corto del juego... entonces... este... pero él pensó que... que eso lo estaba... difundiendo la UNAM... y... bueno... yo lo que sí... supe de buena fuente... es que... acudió ahí... a la RTC... y... se quejó... y... este... que dijo que... porque estaban distribuyendo eso... porque le dijeron que... pues no... no era distribución... este... legal... pues... por la piratería... entonces... este... sí... eso... sí... no... por... varias partes... de que... pues... ya estaba muy enojado... y... bueno... hecho... pues es... único... que traje ahorita... pero... pues digo... si no... a mucho gusto... pues... otro día les traigo... este... ha participado... en... 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 todo esto... pues me... es... sí... da mucha satisfacción... porque... pues... en medio de... de tantas mentiras... que dicen... los grandes medios de comunicación... la televisión... la mayor parte de los medios impresos... eh... pues... digo... siento que estoy contribuyendo... a que exista esta... contrainformación... esta... otra versión... que... es más veraz... porque... pues a mí nadie me paga... ¿no? o sea... no... no respondo a intereses mezquinos... ¿no? sino a... un asunto de... conciencia y de crítica... este... de ética... ¿no? personal... entonces... este... y... bueno... pues la satisfacción... me ha sido... pues que... por alguna razón... o bueno... que le ha interesado... a... un grupo de gente... que se ha movido... este... ya sea por la... piratería... o por... eh... también por internet... por YouTube... este... los han... subido... yo también los he subido... y... y digo pues... ya no... no es... este... masivo... el público... pero... tampoco les va mal... pues... este... ya no... no es Justin Bieber... pero... si... ya porque... lamentablemente es lo que se ve... ¿no? en... tiene... cincuenta millones... no... quinientos millones... en Estados Unidos... este... y digo pues... bueno... estos videos... de alguna forma... interesan... ¿no? a un grupo... pues... de gente... consciente... sensible... aunque... quiere informarse... o... aunque no... 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 no es engañada por... los grandes medios... de comunicación... no... no... y si pues... es una forma de combatir... la ignorancia... no... y... en la que está... sumida una... muy buena parte... no... del pueblo... la doctora... la doctora... la doctora... y... y bueno... posteriormente... a eso... o sea... se le recuerda... no... no... por haber... hecho algo... bueno... para el país... sino todo lo contrario... es un tipo nefasto... cuando... se dirigió... en términos despectivos... a la UNAM... eh... cuando se estaba... luchando ahí... por algún presupuesto... y él... se lo quería escatimar... ¿no? le quería negar a la... a la UNAM... los recursos... a que... a que tiene derecho... e... e... e intentando... con su discurso... desacreditar a la institución... cuando... bueno... pues es nuestra máxima... casa de estudios... y... pues ahí están los resultados... en... en el posicionamiento... de la UNAM... a nivel internacional... tengo mucho interés... en ver tus videos... no los conozco... pero... me parece importante... que hayas recogido... esos testimonios... clínicos... al igual que... de lo de actear... que si bien... ha tardado... para hacerse justicia... pero yo creo que... todo esto contribuye... a que ahora... se esté nuevamente... hablando del tema... y que ya se esté tomando... por las instancias... internacionales... creo que si tienen... trascendencia... todos esos testimonios... eh... que no vimos... en prensa... o que no vimos... en Televisa... o en TV Azteca... pero los podemos ver... a través de ti... muchas felicidades... y gracias... muchas gracias... muchas gracias... este... muchas gracias... este... ¿por qué es tu nombre? eh... Alfonso Viruez... Viruez... así se puede poner... en la página... y sale... eh... en Facebook... sí... por eso... en la comisión... este... eh... eh... Cedillo... por ejemplo... ha sido muy reivindicado... por... personas como... Enrique Krause... eh... que... han creado... el mito... de que es... el gran demócrata... el nuevo padre... de la democracia... ¿no? en México... porque... dio paso... a la... transición... este... y... sí se ha querido construir... esta... imagen... sobre todo por... parte de... Enrique Krause... y de... Aguilar Camín... eh... Aguilar Camín... porque fue muy beneficiado... por... Cedillo... económicamente... por... eh... que Cedillo le encargaba hacer encuestas... eh... eh... la revista Nexos... ¿no? y... Camín era... eh... el... el... de... bueno... de la revista Nexos... eh... entonces... pues él recibía... beneficio... económico... ¿no? eh... por parte del gobierno... y... entonces... pues sí es importante... eh... quitarles... esta máscara... que les han construido... ¿no? a estos personajes... y... presentar a Cedillo como... pues... un... el criminal que es, ¿no? y... todo... con todo lo que ocurrió... en... su sexenio... eh... actean las aguas blancas... este... y hay un caso ahí también que se presenta... que... no es muy conocido... eh... los... los hichas... este... y... y... y como... las fuerzas del orden acosaron a... la población de los hichas... este... metieron a la cárcel a mucha gente inocente... este... no... pues de todo, ¿no? torturados... y... desaparecidos... asesinados, ¿no? entonces... este... pues es importante... eh... conocer esa parte, ¿no? que precisamente no... pues no la han presentado en Televisa, ¿no? al contrario, ¿no? están empeñados en... limpiarle la cara... a un criminal... y... como ahora pasa con... Calderón, ¿no? es que... bueno, que se... yo creo que sí está peor que... todos ellos... sí, claro... sí, no sé si está... y... sí, también... me gustaría hacer algo sobre Calderón... porque... sí, yo creo que sí se borró la banda... sí... 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 pero felicito... porque hay muchos jóvenes que prefieren... el camino fácil... ¿no? enseñanza ya... graduado... y prefieren estar con su... bolsillo lleno... y en su carrito... y trabajando en... Azteca... en Televisa... yo olvido de sus bolsillos... yo olvido de sus raíces... sí... es admirable... sí, pues... y es la mayoría, ¿eh? yo creo porque... digo, por ejemplo, ahorita... Juan Carlos Rulfo... que... se las daba de muy... sensible... y este... y ahora... ya está liado con... Loret de Mola, ¿no? y... van a sacar un documental... que se llama... El panzazo... que... bueno... que está... digo, que es una... visión súper frívola... y súper fiel de... problema de la educación... y donde... pues... Carlos Loret de Mola es... como una especie de... Michael Moon, ¿no? está todo el tiempo en... en cuadro y... y luego... hay un falso debate ahí... con... Alvester Gordillo... y... ya que... no se había actuado, ¿no? y... yo creo que es... y digo... esta... cuestión que... está haciendo... Juan Carlos Rulfo de... volver el documental... como una extensión de la tele... que es lo que está haciendo... o sea... volverlo con un reportaje de Televisa... este... o sea... a mí se me hace... pues un gran golpe... al... al documental mexicano, ¿no? que... se ha ganado... cierto respeto... la ficción no tanto... pero el documental sí... y... pues sí... que llegue... este... este cuate... a... a hacer eso... sí me parece... execrable, ¿no? o sea... Hacen ese documental para... porque quieren... privatizar la educación... pues van a tratar de... les dije... hablar... todo lo que más fuera... para poderla privatizar... por aquí... ya no haya educación... por aquí... sí... gracias... gracias... Alfonso... felicidades... mucho gusto conocerte... y... el documental que... yo recuerdo más... es el de... la otra derecha... ah... está muy bien realizado... y... pues... porque expone... con toda crudeza... y con toda realidad... lo que es... la gente que está gobernando el país actualmente... su... ideología... su filosofía de vida... su... extremo egoísmo... que... el... próximo no les interesa... en lo más mínimo... únicamente... sus... intereses... sus personales... y... entregar al... sistema internacional... al... neoliberalismo... lo más que puedan... de nuestro país... de nuestros recursos naturales... incluso... nuestros recursos humanos... ¿no? y... y... una pregunta... ¿cómo le hace para sobrevivir... alguien que crea... arte... este... y seguir creando arte... porque... por ejemplo... yo en mi caso... tengo tres libros de... filosofía... que escribí... empecé a escribir a los 14 años... pero... pues... sabiamente me dijeron... que estudiar algo... porque me iba a morir de hambre... a lo mejor mal hecho... pero hice caso... y estudié... y tengo que trabajar toda mi vida... y... he... he evitado publicar... porque... es vergonzoso... que... si tú eres quien crea... alguien que va a... poner únicamente los medios... económicos... tecnológicos... para dar dimosión a tu obra... sea quien se enriquezca... es... es una... ofensa... lo que le ofrecen al creador... ¿no? si... tú lo sabes... y este... he creído no... no publicarle nada... y así no llevamos... ¿no? pero... finalmente... quien crea... o estudia cualquier rama del arte... lo que más le interesa es... dar a conocer su... su creación... ¿verdad? su talento... entonces... básicamente la pregunta es... ¿cómo le hace para subir alguien como tú? y si ha sido premiado a algún documental en el extranjero... o va a participar en algún concurso en el extranjero... eh... sí... gracias... este... bueno... pues ahorita... pues sí... trabajo... ¿no? digo... en parte... por eso... tampoco he seguido en el Canal 6 de Julio... porque... una vez sí se está por amor al arte... prácticamente... entonces... este... pues sí... 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 he tenido que trabajar... y... una productora... este... que no tiene nada que ver con... ya sé honestamente... pues... y... sí... es una forma de... sí... de... sobrevivir... pues... y... trato... bueno... y... por lo que he estado en esa productora... que llevo un año ahí... eh... pues... empecé a crear mi canal de internet... este... hago una cápsula... cada mes... ¿no? y... soy sobre estos temas... eh... o sea... sobre lo que... es mío... ¿no? mi interés... eh... entonces... pues sí... es una forma de... conciliar lo... lo meramente laboral... lo creativo... con... lo que... a uno le atañe... no... entonces... este... sí... pues... lo que he hecho es no perder... la constancia... ¿no? de... estar haciendo y... de estar... creando cosas que... que vayan con lo que pienso... y... y pues sí... trabajar... la mayor parte del día... pues... este... e incluso... lo que... he aprendido... en este trabajo... que... pues sí es... este... pues sí es... un trabajo... comercial... pues... eh... lo trato de aplicar al otro... ¿no? o sea... los programas... que he aprendido a utilizar ahí... este... pues todos los conocimientos... los... empiezo a aplicar a... a lo que realmente me gusta... este... trato de hacer cosas... pues con... cero peso... ¿no? y... pues ahorita... quizás... para lo que quiero hacer de... Calderón... si quiero... tratar de conseguir apoyos... obviamente... para estos temas es más difícil... ¿no? este... conseguir apoyos... eh... eh... pero también... digo... si no los consigo... pues digo... lo voy a hacer... lo que gano en mi trabajo... digo... lo voy a empezar a hacer... este... y... pues sí es de poco a poco... y... pues te vas gastando ahí una parte de... la quinceina y... bla... y... y... digo... ya en este caso... que no... lo estoy haciendo para... Canal 6 de Julio... que... ya tenía una... distribución... ya tiene una vida de distribución... que tampoco es... una gran cosa... o... lo mismo... digo... son librerías... son... este... y bueno... consiguieron que mix up... este... entonces... eh... pues digo... no... ahorita no voy a tener... ya algo asegurado... entonces... pues también sería ver cómo... distribuirlos luego... igual... por... mismo internet... o... o también... este... ya no sé... me gustaría llegar a ser... mi propia productora... eh... pero ahí sí voy a... tardar... rato... no quiero... dejar de hacer cosas... en lo que eso pasa, ¿no? este... y la... ¿cuál era? ah... lo de... pues he ganado premios... en... documental... en... festivales menores... porque... lamentablemente... los festivales mayores... pues están muy... contaminados de intereses... o sea... el festival de Morelia... el festival de Guanajuato... pues a fin de cuentas... los tienen que responder... a... a sus patrocinadores... y uno de los patrocinadores... pues son los gobiernos... este... locales... bueno... pues Morelia... lo abre... Margarita Zavala... ¿no? uno abierto... eh... entonces... digo... por esas... a esos festivales... pues... no... no creo que ella... y... si he pensado... bueno... aquí Nacionales... ha ganado... por ejemplo... en Cine a las Calles... que es... pues un festival que está empezando... y... que no es mala leche... por lo mismo... porque... eh... ya que irían... digo... ya siento que los grandes festivales... pues sí... son totalmente renuentes... esos temas... y... no quieren que menciones... este... nombres... en la idea esta... de Juan Carlos Rulfo... que acabo de decir... de que... que le preguntaron... que por qué no había... no mencionaba Calderón... como uno de los responsables... de... la deficiente educación... en México... y... dijo... no... es que si menciono... un nombre... de cualquier político... va a caducar... en un año... esa fue su respuesta... que... según él... que si... señalas... a alguien... con un nombre de pido... caduca el documental... que digamos... parece... un absurdo... porque... si no... pues ya hubieran caducado... todos los de Michael... los de la guerra de Vietnam... más bien los reta... sí... pues más bien... yo creo que es una... forma de... autojustificar... que... se vendió... y... entonces... este... o sea... aquí sí me han... me han reconocido esos... festivales... como... Cine a las Cays... uno... incluso... desapareció en Mexicali... que se llamaba... Chicali... creo que duró tres años... o... no... y ahí sí pues... no... pero por lo mismo... porque... pues no tenía muchos patrocinadores... no eran... mala leche... no... este... en el extranjero... pues... la verdad es que no... no he podido... mandarlos mucho... aparte por... que... cuando estaba en el club... no tenían... dinero... entonces... este... y en la escuela no me los movía... o sea... o sea... la escuela sí me dejó hacer... lo que quisiera... en... en los rodajes... y en los guiones y todo... ¿no? ahí sí hay libertad de expresión... pero la difusión es cuando ya... este... se espantan... dicen... no... es que no nos vayan a... no nos vayan a correr... o no nos vayamos a... a meter en un problema... eh... digo... pues ahora... si... logran conseguir un apoyo... o si... o digo... pues ya que... tengo un poco más de dinero... pues igual sí los mandaría... a... algún festival en el extranjero... que yo pienso que ahí hay... irónicamente hay más posibilidades de que... lo puedan reconocer que... en un festival importante de aquí... porque sí... yo creo que ya están muy contaminados por intereses... políticos y económicos... y bla, bla, bla... bueno... no sé si... bueno... no sé si... ¿Alguien... le tiene alguna pregunta por eso? ¿Trae los videos para que los compremos? este... pues traje nada más... un corto... que... le dije que... por la duración... igual era el más factible... que... se pusiera... o algo así... pero... no... con mucho gusto... los traigo otro día... ah... por favor... sí... 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 porque... para mí... si yo fuera tú... el orgullo más grande que tendría... sería que... es material tático... para todas... porque... nosotros... tenemos la oportunidad de tener... gente... más mala... así... decente... como ustedes... pero... vete a una comunidad de la... que con trabajos... les mandamos los cassettes... y... los tenemos que... cambiar de DVD... a VHS... y... la videocasetera... que suena un montón... porque... ya de tanto usarla... y ahí están... fascinados... mirando... sí... entonces... que eso... te lo riquezca mucho... no se te olvide... cuando lo sientas... ganas de dejarlo... me acuerdo... sí... este... con mucho gusto... lo traigo... todo... yo ahorita nada más... traje un corto... que... bueno... igual es lo único... que no había tiempo de... este... el de... este... este... yo que si esta fuerte... ahora si que es... clasificación... de... por eso... yo creo que... ¿Más de él? no... sí... pues que tiene... sí... es como... sobre la doble moral... sexual... creo que es... es lo que... es... es... no... tampoco... creo que es bolino... sí... no... clasificación de él... no llega a la X... y... este... pero sí... no... no hay niños ahí... no... no... ya sé... no... a ver... a ver... este... algo que... pues... con mucho gusto... otro día... traigo... llamada... ah... sí... sí... un día que empiece a las 7... para que... todos... todos... y... veamos el video... y... sí... de hecho... pues bueno... valdría la pena... invitarlos a todos... igual Alfonso... que... él comenta... por su trabajo... no puede salir... más temprano... pero... los sábados... que los niños... están más... flexibles... su... su tiempo... aprovechando... lo que vamos a retomar... precisamente... los Cine Debates... sería muy bueno... que... que Alfonso nos hiciera... el honor de... reinaudar... el ciclo de Cine Debates... este... aquí en el... en el centro... y... que podamos ver su documental... de... 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 en el corte... de... de... Federico Dolin... ¿no? ¿no? ¿no?